Hoy es día mes 27, octavo día en Puma, estamos yendo para La Habana y ahí hacer un transbordo para Trinidad. Acá el amigo nos está llevando, estoy viajando con italiano, croata, los amigos colombianos, Lucy y Guido, cubano, española, enamorado los dos, italiana, nombre? Micaela. Bueno, así nos vamos a Trinidad, rumbo a Trinidad. Bueno, llegamos a La Habana, vamos a cambiar de máquina, en realidad no entramos a La Habana, es en la fuera de La Habana, muchos turistas de todo el mundo. Vamos a seguir en otra máquina que es como un camión reformado a colectivo. Bueno, vamos a comprar otra máquina, que es como un botón de mirar, de cuando llegue ahora, que es como un reciclado, que es como un consorcio, un mirar y todo eso, muy bacano. Ya, pues sigo, vamos a comprar una cuota de los italianos, que serían animales y seres, que nos encontramos bien famosos. Y, bueno, nos esperan en muchos días por finidad y a la gente que ya tenemos pronto. Y de Áfila hacia el sur, este, 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 esta y esta, porque vamos a ver esta ciudad antigua, Me conservo la tradición de los otros me pegue hoy, me siento tan libre, tan bebé. Así que bueno, después les voy a cuidar todas las plantitas que les voy a cuidar. Hay un par de... ...la computadora que puede... ...que es un par de la computadora... ...que es un par de años... ...que no... ...de muchas ocasiones... ...que es un par de años... ...que no... ...no venga directamente... ...o es una opción de... ...que es un par de años... ...que es un par de años... ...no sé si encuentre ellas... ...si no miraba la ciudad... ...bueno, cuatro... ...dos... ...la vienes... ...es un gran corazón... ...enorme... ...que es un par de años... ...que es un par de años... ...que es un par de años... Bueno, ya en Trinidad... ...parte sur... ...este de la isla... ...Trinidad está declarado... ...patrimonio... ...de la humanidad... ...por la UNESCO... ...todo en subidita... ...como ven... ...si no saco... ...piarnos en este viaje... ...no sé... ...me dijeron que acá... ...es el centro... ...de estas tienditas... ...así que vamos a mirar qué hay... ... ...una nube ahí en el cielo... ...necesito conseguir internet... ...en algún lado... ...otra bodeguita en medio... ...acá en... ...Trinidad... ...que hermosuro esto... ...no sé qué será eso... ...creo que es algo para comer... ...bueno, mientras les voy contando... ...que me estoy alojando... ...en la casa de Yolanda... ...que cuando bajé la combi... ...una señora me ofreció alojamiento... ...yo le dije que pagaba... ...10 PUC... ...así que... ...bien... ...re bien... ...eh... ...Yolanda y su nieta... ...Titi... ...muy amables... ...me inspiró confianza... ...creo que por acá es la plaza... ...pero sé que estoy en... ...la época colonial... ...hoy estoy muy cansada la verdad... ...mañana... ...a la mañana... ...voy a dedicarme a... ...a recorrer bien... ...trimidos... ...miren cómo está usando el sol... ...es un calor... ...trimido... ...el lugar... ...que te vas a despedir... ...dejus... ...yacos... ...ervicios... ...bueno... ...esta es... ...mi habitación... ...humilde, modesta... ...pero limpita, tiene... ...todos... ...todos los servicios... ...y las toallas... ...como les dije antes... ...todos los blancos de los cubanos... ...el blanco Blanco... ...no se que no lo consigue... Tengo un poquito de tiradero, por todos lados, y miren lo que tengo acá, la mascota, una gorda salchicha, bueno, sin lujo, con aire. No lo uso al aire yo igual, uso un ventilador, no tiene televisor, pero súper limpio, y la gente es súper agradable, tiene agua caliente el baño, y así vamos. Bueno, domingo 29, creo que es el día de hoy, 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 nos vamos a ir a hacer el ingenio del azúcar, en una cabalgata, voy a compartir mi cabalgata con una familia alemana, dos personas que hablan español, la chica está estudiando nutrición en México, y estuvo de intercambio, y un mexicano, que no me acuerdo como se llama, bueno, ahora le vamos a preguntar, Jorge es el jinete matriculado que nos va a llevar, que me va a llevar, que nos va a llevar al grupo, así que bueno, ahora les muestro. nos. below gotcha vol ¡Gracias! Ay, amigo, si no saco piernas en este viaje, no sé. Yo creo que ir regresando, no me voy a poder, no me voy a... Buen día. Hola. Hola. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Espero que vendan cerveza ahí arriba. Un tequila. Ay, un tequila mexicano. No, amigo, si. Te agradecería una paloma. ¿Qué es? Contame, ¿qué es una paloma? Una paloma es una bebida a base de tequila, refresco de toronja, hielo, limón y el vaso escarchado. Ajá, con hielo. Ajá, sí, claro, con hielo. Hielo es una bebida fresca. Refrescante. Ajá. Los alemanes quedaron atrás en el coso del café. Sí. Así que seguimos solo con Ricardo. Y que está a punto de dar un ataque. Sí, sí, Ricardo está a punto de zancocharse. El calor. Sí. Sí. Se escucha el ruido del agua. Pero no llegamos todavía. Ya se me queda más agua acá arriba. Qué lugares bellos, por favor. No sé a qué altura estaríamos acá, pero yo por lo menos estoy bastante agitada. Hola. Falta todavía. ¿Es un bañador y así con tu ciudadano? Sí, sí. No. Me supongo que se van a vestir arriba, Ricardo, porque no creo que puedan andar a caballo así. Porque si no, entonces son muy valientes. Sí, no, no. Ahí sí que no solamente el de atrás se le va a paspar. Ricardo, ¿cómo es picante como todos los mexicanos? Lo básico, a mí me gusta mucho los extremos, pero sí, nosotros tenemos, al menos el mexicano promedio tiene una tolerancia al picante, pues muchísimo. Yo pico a los extranjeros. Ajá. Para nosotros es un guiso normal. Para un extranjero es algo con un sabor picante, ¿no? O fuerte. Y a lo mejor para nosotros es un guiso. Normal. Normal. Sí, sí. Se escucha en voz ella. Uy, no. Vamos a subir hacia arriba. Está muy tan fría. ¡Gracias! ¡Que digan que estoy dormido! ¡Que digan que estoy dormido! ¡Gracias! ¡Está en la agua! ¡Ven, Andrea! ¡Voy a tu torre! ¡Tu torre de piedras! ¡Es hondo! ¡Qué bueno haber venido! Sí, te siento un poquito pesada, pero... ¡Cuánto va a durar, no sé! Y aquí estoy a piso. Aquí estoy a piso. Esto es maravilloso. La verdad, está... ¡Vamos a la lava! ¡Dale la pierna! ¡Vamos! 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 vale ¡Vamos! 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 Vamos! Tengo que pasar a la otra... pibeta parezco lisiada, pero prefiero no traje otra vez los zapatos de buceo así que realmente tengo que pasar así si me faltaba algo, era una bajada sensacional una vez que uno está un ratito en el agua, ya no se nota tanto la desastrea bueno, estoy con Ricardo, estamos compartiendo la cabalgata, el mexicano, ¿cuántos años Ricardo? 29 29 años, él viaja solo también, yo quiero que cuentes tu experiencia, ¿te sentiste solo una vez? yo creo que Cuba te recibe con los brazos abiertos, la verdad, si bien hay que aprender a viajar porque hay que saber todos los procedimientos, todos los protocolos de migración, hay que informarse logística exacto, hay que tener buena logística y fuera de eso yo creo que Cuba te recibe bastante bien muy seguro exacto, lo que sí es importante es prepararse, preparar tu viaje bien, bien preparado, traer tu móvil con todo lo que sea necesario, yo creo que eso es lo vital bien, ¿pero te sentiste solo? ¿encontraste otros viajeros? ah, no, no, claro, hay muchísimos viajeros de todas partes del mundo y que viajan solos estoy ahorita viviendo en una casa donde me quedo con un italiano ajá y el italiano, no, súper amable, a pesar de que no hablaba español, nos entendimos perfectamente yo con un croata con un croata, tres veces ya me crucé y no habla una palabra de inglés, no me preguntes cómo, pero nos entendemos exacto, no, yo creo que no, solitario no creo que sea una definición o un aspecto que se te vaya a dar cuando viajes, porque no creo que seas nada más tú el único en el mundo que vas a viajar solo, o sea, no, te vas a encontrar miles de clientes ajá, exacto, además también, exacto, no tienes que ir con una mente abierta igual claro me están llamando estupendo bueno, te puedo seguir preguntando vamos pero me siento aquí al lado de ti oye, ¿probaste ya las canchones, señor? sí, sí, pero ya no puedo tomar nada más o sea, ayer comí cerdo y me cayó muy mal ¿a poco? vengo comiendo cerdo, pizza y tallarines cerdo, pizza y tallarines, así que yo creo que más bien ya llegaste a tu límite estoy, sí, sí, sí caña con limón, es natural sí, natural y está muy fresco, la verdad sí, sí, está muy fresco en México, como nosotros comemos la caña, es que nos la venden en cuadritos y luego nosotros la masticamos claro pero esto está mejor bueno, como veintiocho once de la mañana estoy yendo en un taxi compartido con unos chicos alemanes y acá el señor que me lleva ¿cómo se llama? Pedro Pedro a la playa Ancon Ancon, ¿verdad? Ok, bien ¿cuánto hace que vives en este desquidado? ¿sos de acá? no, siempre, sí, sí ah te hago una pregunta que le hago a todo el mundo si te pudieras ir de Cuba, ¿te guías? no, no ¿no? no me agradezco muchas cosas del lado este es el domicilio mi padre mi amistad mi amistad quizás hay algunas cosas mejores, ¿no? no hay avistas o peores también de las dos sí han dicho que hasta ahora vamos bien y tranquilos quiero fundar las partes pienso que esta la misma con lo que no nos pasa necesidad que era lo principal tal cual ya hay otros lujos o otras cosas que quizás no sean tan imprescindibles para la vida como digo es lo fundamental, lo esencial, lo que pienso que sí vivimos con demasiadas cosas innecesarias por eso estuve conversando en una extranjera, en un acuerdo de Jeff Haidt porque ha habido conversos con muchos extranjeros y me estaba hablando de eso, Juan vive un poco, una cosa sencilla, siempre contento dice que ella tiene un armario de copas, tiene zapatos, de patecos y al final nunca lo llega a usar, lo mismo pienso yo hay miles de cosas que ahora tienen, que las han comprado y no son felices tampoco y eso y al final lo que pasa es que uno compra para llenar vacíos sí ¿de qué país eres? Argentina Argentina hermana de Cuba sí por siempre por siempre ayer llegué aquí muy difícil el viaje muy difícil de Viñalos para acá sí ya a medida de fines de año siempre un poquito más difícil para acá sí sí esto como todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas luego que hay que entender la situación sí, hay que entender para venir a Cuba hay que entender si no, no es imposible hay mucho hay mucho que queremos queremos todo sin hacer nada no, sí he visto también es súper tranquilo el mar, miren poquita gente después de comer voy para allá voy a subir al campanario de la ciudad hoy es el último día en Trinidad sigo subiendo sigo subiendo sigo subiendo sigo subiendo mis piernas wow luego voy a subir ahí voy a mirar la vista de la ciudad hoy esta escalera me hace acordar a la escalera de la escuela normal ah y del colegio nacional también hace ruido a ver que me encuentro acá arriba gracias gracias Trinidad menos una belleza una belleza vamos a seguir subiendo me río sola me río sola miren miren nunca vi una campana de cerca nunca, salvo la de la escuela guarellana que chiquita miren eso wow tres, cuatro campanas no se ve a ver no se ve no se ve pero no se ve que no se ve que no se ve que no se ve no se ve ni los puestos que no se ve ese campeón a través de mis ojos una quinta campana ay mi duro ay mi duro ay mi duro ay mi duro